Yo Tengo Una Casita Así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así, yo tengo una casita que es así y así, que por la Chivené sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Gracias. 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 Gracias.